La temperatura, porque no se ni idea la temperatura que tiene esta altura de la mañana. Según dice mi reloj, la temperatura a esta altura de la mañana viene más de 3 grados, pero no sé si será así. Sí te cuento rápidamente que tenemos información, por supuesto suministrada como es habitual, por nuestros colegas y amigos de campeones, en relación a lo que ha sido el debut de Franco Colapinto en las prácticas de Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia en Monza. Con aprobación absoluta cumplió el argentino Franco Colapinto con la práctica libre 1 en Monza, que tuvo, por supuesto, a Max Verstappen como líder. Franco Colapinto cumplió con el programa de entrenamiento del Williams para fortalecer su primer Gran Premio de Fórmula 1 en Monza, Italia. En tres grandes momentos se paró la sesión, contando una tanda con neumáticos de compuestos medios, unos pocos giros con gomas blandas, marcando su mejor registro y retornando a los medios hasta completar el tiempo en pista. El ensayo tuvo a Max Verstappen con el mejor tiempo a bordo del Red Bull, que solamente consiguió esta posición merced del segundo juego de neumáticos nuevos de compuesto blando. Diferente fue la realidad de Charles Leclerc, que con la Ferrari acumulando cuatro giros sobre las gomas con la franja roja, salió el segundo lugar con 228 milésimas. La oportunidad de Andrea Kimi Antonelli, el joven que aspira a ascender con Mercedes el año próximo, terminó con un fuerte golpe en la curva parabólica de Monza a pocos minutos de empezar el trabajo. El italiano pidió disculpas a la escuadra, pasó por el centro médico y se retiró sin consecuencia. Después la escuadra deberá trabajar para que Russell retome el volante en la segunda sesión. De acuerdo a la información que provee de campeones, la tanda esta quedó de la siguiente manera. Primero Max Verstappen, segundo Charles Leclerc, tercero Lando Norris, cuarto Carlos Sainz, quinto Valtteri Bottas, sexto Oscar Piastri, séptimo Levi Hamilton, octavo Alexander Albon, noveno Sergio Checo Pérez, décimo Fernando Alonso, décimo primero Kevin Magnussen, décimo segundo Daniel Ricciardo, décimo tercero Yuki Zunoda, décimo cuarto Pierre Gasly, décimo quinto Juan Yu Zhou, décimo sexto Lance Stroll, décimo séptimo Franco Colapinto con Williams, décimo octavo Esteban Ocon, décimo noveno Nico Hülkenberg y vigésimo Andrea Kimi Antonelli que tuvo el excedente antes mencionado. Así que en buena hora lo de Franco Colapinto queda arrancado por suerte con el pie derecho allí en su actividad en Monza.